¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo informativo sobre el ecosistema Marblex. Y bien chicos, después de bastante tiempo tenemos por fin el sistema de staking de NFTs del ecosistema Marblex. En este sistema de staking vamos a poder bloquear nuestros NFTs, de momento solo los de membresía, para así obtener tokens MBX como premio. Esto es muy parecido al sistema de staking de tokens MBXL que se hace actualmente dentro de su billetera. Y bueno, para participar aquí pues lo que necesitamos obviamente es un NFT. Como mencioné de momento solo son los de membresía, esto pues deja a los de King of Fighters fuera. Y bueno, para esto pues podemos ir al Marketplace y como veis tengo ordenado aquí de menor a mayor con los NFTs de membresía y como veis los de grado general pues que empiezan a partir de 55 Marblex. Si queremos ver cuánto cuestan los de grado especial que son los de color arcoiris, pues simplemente vamos al filtro, ordenamos por color y como podemos ver empiezan a partir de 165 Marblex y medio. Como ya sabéis la principal diferencia es la económica con respecto al beneficio pues que os va a dar después de completar los 7 niveles. Para los de grado general pues tenemos que dar aproximadamente 292 Marblex de beneficio y para los de grado especial pues aproximadamente unos 725 Marblex. Esto es casi casi dos veces y medio el beneficio de los de grado general. Y bueno, como ya sabéis hay niveles y cada nivel pues se completa en un año a menos de que le metas MBX para acelerar este proceso. Con respecto a los precios pues estamos hablando de que el de grado especial de momento cuesta casi tres veces los de grado general. Pero como ya sabéis esto es oferta y demanda. El mercado se terminará regulando solo o bajan los precios del de grado especial o suben los del grado general. Y bueno, en esta página como podéis ver podemos ver un poco de información. A todo esto la página es nftstaking.marblex.io. Tenemos información sobre los tops que están busteando sus nfts. Tenemos los de top nivel que algunos ya han llegado a nivel 7. Y tenemos pues aquí un poco de información de lo que tiene cada uno. En este caso pues yo tengo cuatro nfts y tengo pues estos premios por reclamar. Obviamente lo que hay que hacer es iniciar sesión y tener un nft. Entonces me voy aquí a staking. Y bueno, como se puede ver aquí tenemos un poco de información sobre la colección. Son 5600 nfts. Y bueno, en la primera parte se ve que estoy en staking con dos nfts de 200 que es el máximo que se puede poner. Luego tenemos que la distribución de premios se hace cada hora. En la parte 2 tenemos pues la cantidad de mbx que tengo bloqueados en este momento. Y en la PR actual que es de un 100% como había mencionado. Y en este momento pues tengo 0 mbx puestos aquí. En algún momento tuve hasta 430 pero vamos, tuve que sacarlo porque necesitaba un poco de liquidez. Luego por aquí tenemos los premios que puedo reclamar. Que como veis es 1.8940 mbx. Tengo un total de premio de 154 mbx. De los cuales solo queda disponibles 1.47.7567 por reclamar. O mejor dicho, por minar. Y tenemos que los premios estimados por cada hora es de 0.0175 mbx que es el equivalente a 4 céntimos y medio. Vamos a dejarlo ahí. Cada hora. Y una cosa que ya os voy adelantando es que estos premios se pueden reclamar cada 12 horas. Y bueno, como podéis ver aquí tengo dos nfts de grado especial. Estos nfts los daban en la cuarta y última INO que tuvo Marblex. Y para aquel que no lo sepa, pues una INO es una oferta inicial de nfts donde los proyectos van dando sus nfts a un muy bajo precio. O en algunos casos como el de Marblex completamente gratis. Sí que es verdad que las condiciones para la cuarta INO y para la tercera también fueron poner una cantidad de mbx a bloquear. Que es lo mismo que hacer staking. Y además para la cuarta pues bloquear por lo menos 3 nfts. De todas formas esto era fácil de conseguir. Porque si habías participado en los eventos de Marblex y en las INOs previas. Pues lo más probable es que tuvieses por lo menos 2 nfts. Y luego pues bloquear 80 mbx pues sé que no todo el mundo los tiene. Pero aquel afortunado pues que si los tenía y se pudo permitir bloquearlos. Pudo conseguir por lo menos un nft de estos. Si tengo dos pues es básicamente porque mi novia pues también participó. Y luego pues me dijo toma el nft porque yo la verdad no sé qué hacer con él. Y bueno, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues ¿cómo se participa? Pues simplemente vienes aquí a nft stake. Y aquí te da la información sobre los nfts que pueden ser puestos en este sistema. Yo podría poner los dos si quiero a la vez o puedo poner si quiero solo uno. Le doy a stake y aquí me va a pedir obviamente firmar. En este momento yo no lo voy a hacer porque tengo otros planes para esos nfts. Y bueno, aparecerían como está aquí. Aquí se listarían todos los que tuviese. Y bueno, ¿qué pasa con el boost? ¿Cómo funciona? Pues para no marear tanto la perdiz. Imaginad que ponemos 5 nos da 8 con 12. Ahora si ponemos 10 mbx nos da básicamente el doble. Si ponemos 20 nos da el doble otra vez. Y así sucesivamente. Entonces podemos decir que el boost va proporcionalmente a la cantidad de mbx que metamos. Cuanto más mbx metamos pues mucho mejor. Ahora bien, también he de decir que el boost se divide proporcionalmente entre la cantidad de nfts que pongamos. Y aquí viene el ejemplo cuando había puesto 430 mbx para solo un nft. En ese momento cuando puse 430 mbx para un solo nft me daba una cantidad de boost aproximada de 1500%. Eso sumado al 100% de base sumaría pues un 1600. Luego cuando puse el siguiente nft todo fue a la mitad. Con lo cual pues he de decir que los premios por hora para mí por lo menos me salía algo de 0.1403 mbx. Y si echamos unos cálculos rápidos 0.1403 por 24 horas. Estamos hablando de que generaba 3.3672 mbx por día. Esto ya pues multiplicado por el precio del mbx en el momento que queráis cobrarlo. Que en su momento por lo menos yo lo cobré a 2.95. Yo estaba generando aproximadamente 9.93 dólares por día. Y bueno ahora mismo el mbx está a 2.60 y bueno llegó varias veces sobre los 3 dólares. Para el 27-28 de marzo pues estaba en 3.11 en su momento. Yo recuerdo que justo me fui a dormir esperando que subiese más para poder retirar un poco más. Pero vamos al final bajó y retiré por aproximadamente aquí 2.95. Fueron pocas horas después. Pues luego llegó otra vez hasta los 2.95, había bajado hasta los 2.66 y ahora mismo pues ha bajado hasta los 2.60. Recordad que cuanto más tiempo pasa después de la noticia la euforia se va enfriando. Y por tanto pues todo vuelve a atender a sus precios normales. Y bueno cuando puse el otro NFT pues el bus se dividió entre dos. Pero claro como estos dos NFTs me daban lo mismo en premios pues básicamente no afectó a los premios por hora. Porque si bien es verdad que mi bus se dividió entre dos pero también los premios se multiplicaron por dos al ser los dos de grados iguales. Y bueno ahora mismo lo que voy a hacer es meterle 160 mbx para bloquear para tener algo de bus. Y vamos a ver en cuanto aumenta esto. Y bueno después de haber firmado aceptamos y ahora mismo pues mis premios estimados por hora son de aproximadamente 0.06 mbx. Si ponemos esto en una calculadora y multiplicamos pues por 24 horas tenemos que cada día voy a ganar un mbx y medio básicamente. Y bueno vamos a cobrar de momento pues estos mbx para que vayan a mi billetera. Y bueno ya están cobrados. Ahora como veis cada 12 horas se puede hacer otro cobro. Una cosa más. Si queréis quitar vuestros fondos o vuestros NFTs vais a tener que esperar después de firmar aproximadamente unos 5 minutos. Y bueno ya para finalizar he de comentar que ahora mismo hay un evento relacionado con este servicio de staking de NFTs. Y básicamente pues regalan 7500 marlets y 30 paces NFT para el juego de Orb City. Que esto lo comentamos en un vídeo anterior. Recordad que Orb City es un proyecto NFT de un metaverso dentro del ecosistema de Clay. Entonces en que consiste el evento pues van a regalar a los 15 que lleguen a nivel 7 con sus marvel chips 500 mbx. Y esto se va a hacer hasta antes de mayo. Y bueno como podíamos ver en la página inicial donde nos daban algo de información podemos ver aquí los top level. De momento aquí solo se puede ver que hay 3. Desconozco la cantidad total de NFTs que hayan llegado a los 7 niveles. Pero eso sí os tengo que comentar una cosa. Con esto mucho cuidado. Si vais al marketplace y queréis comprar un NFT. Vamos a ponerlos de grado normal. Recordad que hay que mirar la información de los NFTs. Y para eso hay que mirar esto. También podéis darle aquí a detalles. Y esto os abrirá pues esta web donde podéis ver la información del minado de estos NFTs. Como podéis ver aquí tenemos un premio total de 20 con 1493 mbx por reclamar. Esto quiere decir que ya han reclamado aquí casi 8 mbx. Así que tened mucho cuidado. Esto por lo menos para el nivel 1. Ojo, para los siguientes niveles pues habrá más. Pero vamos, hay que estar bastante pendientes de esta información si queréis comprar algún NFT. Y bueno chicos, pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Mi valoración personal es que recordad que estos NFTs no solo os dan beneficios económicos. Sino también beneficios dentro del ecosistema. Para un jugador a largo plazo. Y sobre todo pues para un inversor que vea el servicio a largo plazo. Puede que esto os salga rentable. Yo no tengo mucha prisa de momento. No quiero cobrar todo ya. Quiero verlo más, como dije, a largo plazo. Porque pienso quedarme en el ecosistema por lo menos de momento con una previsión de 6 meses. Recordad que todavía falta que salga Meta War My City. Que es un juego basado en un metaverso que promete bastante. Recordad que The King of Fighters ahora mismo pues está dando beneficios económicos. Y ya lleva 4 meses. Y todavía le queda mucho por delante. Así que podríamos estar hablando tranquilamente de más de 7 u 8 meses. Entonces, si yo soy alguien que pienso que tal vez el Marblex va a subir a futuro. O por lo menos se va a mantener. Pues no me viene nada mal tampoco sacar los premios a largo plazo. Y no tanto al corto plazo. Y bueno chicos, ahora sí, me despido. Recordad que todos los enlaces están en la descripción de este vídeo. Y pues nada, cuidaros. Chao. Chao.